Las calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua fueron escenario de violentos enfrentamientos. Las protestas de los jubilados en Nicaragua terminaron en violencia este fin de semana. Noticias del Mundo, continúa en Nicaragua la agitación social por una reforma al sistema de seguridad. El periódico condena la violencia criminal del cleptodictador Daniel Ortega contra el heroico pueblo de Nicaragua y demanda el cese inmediato de la salvaje y atroz reprensión. En cumplimiento de los principios constitucionales de Relaciones Exteriores de Guatemala, exige al gobierno de Jimmy Morales que rompa su silencio, cómplice, cobarde y condene la bestial y sanguinaria dictadura nicaragüense. Asimismo, que proceda a retirar a nuestro embajador mientras persistan las masacres. Intensos ataques de policía y paramilitares golpean a los poblados que se manifiestan contra el presidente Daniel Ortega. Desde el 18 de abril, miles de nicaragüenses iniciaron una serie de protestas para exigir la salida del gobernante. Civiles, estudiantes y religiosos han sido el blanco de los últimos ataques, que hasta el momento deja un saldo de 351 muertos, según los grupos de los derechos humanos. La comunidad internacional pide que se detenga la violencia y se vuelva a la mesa de diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!